¡Suscríbete al canal! Tú... ...tú eras su único amigo. Te salió. Ay, por favor, Polo. Pero las perdones que... ...que tú no sabías siempre... ...me han emocionado tanto los matrimonios. Bueno, se me imagina, aparte que ese estaba tan bonito... ...y pensar que me caía toda mi mamá en la Angélica y... ...pucha, que sería bonita. Sí. Pucha, yo... ...siempre he tenido ganas de casarme así algún día. Incluso una vez estuve a punto, ¿ah? Pero... ...me arrepentí dos días antes de la hoja. Oye, si yo hubiera sido la novia, te juro que te mato, te estrangulo. No sé qué te haré de esto. Bueno, por suerte no me mató, porque si no... ...entonces no te hubiera conocido y... ...habrías tenido que ir a verme a un cementerio. Ya, esto se acaba, Polo. ¿Qué pasa? O te decís de una vez y me dices de frentón que querís algo conmigo... ...o te bajas de este auto y no nos vemos nunca más. No, 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 no. Oye, Polo, si no... ¡Quiero que todo el mundo sepa que amo a esta mujer! ¡Me encanta! Por favor, Polo, por favor, subí al auto, ¿ya? ¿Oyeron todos? No, no, qué vergüenza. ¡Sepan que amo a esta mujer! Estoy enamorado de ella desde el primer día en que la conocí... ...y desde entonces soy un hombre feliz. Ya, bájate. Bájate, bájate, bájate. No, no, ni nada, estás loco. Bájate. No, no, que no, 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 no. Sí, te lo ruego. Lo siento mucho, pero te voy a tener que acostumbrar porque yo soy así. Un aplauso. ¿Dónde van? Yo iré a tomar un poco de aire, Rosario. Necesito caminar un poco. La hija le cambia con pa'l. ¿Cómo estáis? No sé qué habría hecho sin ti. Habrías hecho lo mismo seguramente, pero... ...sin mí. No. Me hace tan bien sentirte cerca. Acompáñame a Italia. ¿A Italia? Sí. Yo... Yo necesito irme, necesito alejarme de muchos recuerdos. Ven conmigo. Rosario, escúchame una cosa. Yo me iría contigo hasta el fin del mundo, a cualquier parte. Pero no sé por qué esto de irte a Italia me parece que es como... ...es como arrancar de algo. Pero es que yo no tengo nada más que hacer de aquí. Matías era mi única familia y... ...y ahora estoy sola. Tú no estás sola, mi amor. Estás conmigo. Y nos vamos a quedar juntos. Pero aquí... ...aquí es donde Matías habría querido vivir. ...aquí pertenecemos, mi amor. No nos vamos a arrancar... ...ni de la pena, ni de nada. Porque lo vamos a enfrentar, pero juntos. Siempre. ¿De verdad nunca me va a dejar sola? Yo te quiero mucho, Rosario. No te podría dejar sola... ...aunque quisiera. Te quiero mucho. Yo te voy a cuidar. Te quiero mucho. La ceremonia estuvo preciosa. Hubiera visto cómo se veía la Angélica. ¿Dónde estás, Matías? ¿Dónde estás? Porque si es verdad lo que me dijiste... ...tú no estás mirando desde algún lado. No estás mirando a sufrir. Pero no importa. No importa si no estás mirando, no llora. Yo iré a darte las gracias, mamá. A fin de decirte que... ...te has puesto un gran amigo, Matías. Te has puesto un gran amigo. Angélica está afuera. No... ...no quiso entrar. Tú la conoces. Ella se pone... ...nerviosa con esta situación y... ...y yo iré a darte las gracias, Matías. O iré a darte las gracias por... ...por... ...por ser... ...por ser mi amigo. Y yo le voy a decir, compadre, a tu hijo. Yo le voy a decir, no... ...los grandes amigos que fuimos. Tranquilo. Yo no voy a encontrar. Y te voy a ver a ti en... ...enero. Y si alguna vez no... ...nos vemos... ...en alguna parte, ¿no? No sé, en el cielo. No sé dónde esté. Te voy a dar un abrazo, viejo. Un abrazo como... ...como se lo da a mi hijo. Como se lo da a... ...a lo grande, mi hijo. Por... ...por... Yo, Na... ...Ay, mi amor... ...Ay mi amor. No sé... ¡Gracias!